¡Suscríbete! 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 ¿Viene a ser lo mejor que hay en alpaca? Sí. Lo que pasa es que la finura de la fibra depende mucho de qué tan delgada es la fibra. ¿Cómo hemos escuchado de la baby alpaca? Por lo menos yo siempre me he imaginado que la baby alpaca venía de una alpaca bebé. Pero resulta que no. Es lana o alpaca sacada de las primeras esquilas de una alpaca que puede ser adulta. Esto es alpaca suri. Para que tengas una idea de lo... ¡Qué maravilla! Sí. Claro, alpaca suri que ha sido teñida, ¿no? Claro, o sea, todo tiene un proceso de acabado bastante... ¡Qué bonito! Sí. ¿Cuánto... La alpaca... ¿Dónde las crían ustedes? Nosotros... O sea, la idea del Perú es el país donde existe el 80% de las alpacas del mundo, ¿no? En las zonas altoandinas. Entonces, lo que pasa es que hay acopiadores de la alpaca. Nosotros trabajamos con las comunidades justamente para mejorar algunos procesos también de esquila, de acopiar la fibra y todo eso, ¿no? ¿Y cuántas veces se les puede trasquilar a una...? A una alpaca al año puede ser dos veces o dos. Sí, un par de veces al año a una alpaca. Es la fibra natural más suave que he tocado. Es muy suave, muy ligera. Tiene un brillo muy especial y además es muy caliente. Me probé un poncho, que la verdad que no me lo quería quitar, me lo quería llevar a mi casa. Y me probé un abrigo también, que es muy grande pero no pesa mucho, así que es perfecto para llevártelo de viaje o para usarlo durante el invierno. Ya sabes que a veces se lo tienes que quitar en los lugares y no es muy pesado de cargar. Uy, ¿y venden lana también? Sí, vendemos ovillos. En realidad esta es una línea que llamamos hand knitting. Ajá. Es un, realmente, este, la idea es vender todo el set completo. Venden esta bolsita con las duranas, con toda la... ¡Qué lindo! Sí. Ya para... Vienen todos los ovillitos, vienen los duronitos. Dicen que tejer es una gran terapia, ¿no? Sí, claro que sí. Es una tendencia mundial de antiestrés también. Sí. Entonces se está convirtiendo. Todo lo que venden en cuna tiene que ser lavado al seco. Como son fibras naturales muy finas, no puedes meterlo ni en la lavadora ni lavarlo a mano en tu casa con agua. Tienes que mandarlo a la mejor lavandería que conozcas para que así te la cuiden y te quede como nueva. Es una fibra que si la cuidas te va a durar para toda la vida. Y ahí veo mantitas, mantitas perfectas para ver tele. Sí. O para ponerla en pie de cama. Exacto. Este, por ejemplo, a mí me parece que es un regalo maravilloso. O sea, alguien que se acaba de casar, por ejemplo. Sí. ¿No? Qué mejor que regalarle una mantita. Lindo. Que todo el mundo va a utilizar y realmente pues es riquísima. Y que va a durar para toda la vida. Exacto. Porque esta fibra así dura para siempre. Realmente. Qué bonito. ¿Esto también? ¿Esto es alpaca también? Sí. Qué bonito. Qué lindo. Súper suave. Ahora que he visitado Cuna, me he quedado con las ganas de irme a la sierra a conocer dónde se crían esos auquelidos maravillosos. Yo ya conocía la alpaca y había escuchado de la maravillosa vicuña, pero no tenía idea que se podían conseguir fibras tan finas de una llama o de un guanaco. Cuna ha logrado no solamente conseguir fibras de muy buena calidad, sino que ha logrado hacerlo con un gran diseño, respetando la tradición milenaria de nuestro país. Porque la alpaca y las fibras naturales han estado con nosotros desde antes de los incas. ¡Gracias!